Un hombre sospechoso de conducir ebrio delito conocido en Estados Unidos por las iniciales de DUI mató a una niña de 9 años cuando chocó contra un vehículo detenido en la carretera en el que se encontraba la pequeña junto a su madre. La angustiada madre escribió un mensaje desgarrador en su cuenta de Facebook, mientras que las autoridades policiales buscan al sospechoso de DUI Wendell Lanshny, quien había desaparecido después de haber sido liberado tras pagar una presunta fianza de menos de 600 dólares luego del accidente. La pequeña había sobrevivido en ese momento, pero murió dos días más tarde a consecuencia de las heridas sufridas en el choque.